¡Ey! Buenas tardes. Estoy atontadísimo, ¿vale? O sea, hoy mi cuerpo me ha pedido días de tirarme ahí en la cama y no hacer nada. Pero digo, venga, o sea, no he puesto el tuit. Pues lo pongo. Vale, voy a poner un poquito más alta la música. Hostia, es que está alta, en verdad, aunque yo no la escuche tan alta. Sí está bien, yo creo. Se escucha alta, espérate. Creo que ya lo escucho por aquí. Bueno, si lo hago así, ya está. Claro, pero ahora ya lo escucho muy alta, espérate. Hostia, estoy atontado, tío. Vale, más o menos así. Voy a hacer bastantes cosas en Photoshop, ¿vale? Pues verás, me ha dicho que sí. Con la que a mí me ha dicho que sí, tengo ganas de... O sea, yo tengo ganas de hacer cosas en directo de diseño y tal. De mi diseño, tampoco es mucho, tampoco es para tanto. Y me dice, oye, quiero hacerme cosas para el entreno. Y digo, pues venga, pues para el lead. Eh... Pero antes... Pero antes... He visto al Juan, al Illo Juan, haciendo una... Una... No una tier list, sino una... Como batalla, ¿sabes? Como... Se parece... Black and Fight se ha llamado aquí. Eh... De patatas. De patatas. Y ha puesto que la mejor... Eh... De patatas de bolsa. Que la mejor era la York eso. Que obviamente a mí se me ha... Se me ha activado algo y he dicho, yo no puedo. O sea, que me quiero suicidar ahora mismo. Entonces voy a hacerla yo. Porque esto hay que hacerlo bien. Esto hay que hacerlo bien y rápido, ¿vale? También. Entonces... Aquí están todas, ¿vale? La batalla final. Aquí llega a... Llega a la final, ¿vale? Entonces... Lo primero... Es puta mierda. Estos son de Hacendado, no. Fue esto. No los he probado. Entonces... Y estas tampoco. Pero tienen pinta de ser súper... Voy a poner esta porque estas tienen pinta de ser más ossa que ni menos. Esto da puto asco. O sea, prefiero un tiro en lo que viene siendo el grande y que explote por todos lados y por toda la casa. O sea, esto es puta mierda. Esto es asqueroso. Esto intenta hacer una copia de la campesina y no llega ni a nada. Fuera. Esto es pa... Pa subnormales. O sea... Pero pa... Pa putos retrasados. Esto no tengo ni puta idea. No me gusta la papa Delta, así que esto. Estos son patatas... No sé. 3Ds. Pero vamos. Estos papijos de los cojones. O sea, no sé a quién coño se compra esto, ¿sabes? ¿Quién se compra esto, hermano? Nadie. Si eres pijo, pues pa'lante. Si eres de Madrid y tal, pues de puta madre. Pero coño, me ponen la jamón. Claro que me ponen la jamón al lado. Eh... Qué puta mierda, tío. A ver, entre los dos prefiero esto. Entre los dos prefiero esto. Ahora, en la siguiente batalla yo creo que voy a perder. Eh... Pelotazos. O sea... Clarísimamente. Estas, aunque son de Hacendado, pero bueno. Eh... 3D, yo creo. Eh... Trabaja, no he visto mensajes, tío. ¿Y por qué pone en mí? O sea, ¿por qué pone en mí? En vez de salir en todo, he cambiado eso. Eh... Ahora lo hago, ¿no? Hombre. O sea, es que hay que ser tonto. Hay que ser tonto. O sea, si tus padres son hermanos, todo es de puta madre. Todo está bien. Pero coño. Lo siento, pero son de Hacendado. Eh... Hombre. Hombre, ¿no? Hombre. Uff... Hostia. Se limpiaron las lágrimas. Hostia. Es que parece que este sabor no... No... Me cansa. Hostia, tú. Qué putada esto, eh. Enge que hace día. Hostia, no se iba a coger, tío. Todavía que ya pillo estas. O sea, antes de que ya pillo esas. Oye, ¿y la campesina? Ah, todavía no ha salido, vale. Pero, lo siento. Poner a punto de esa me parece maravillosa. Los doritos son la... La patata más sobrevalorada que existe en el punto universo. O sea... No. Lo siento, vale. No. Hombre. No te da igual lo que hayas lado. O sea, que sí. Puta mierda los dos. Ya elegí esto porque entiendo que el queso no me... Y tal. Eh... Uf. Estos son los que están un poquito más duritos, ¿no? Qué guapa la letra cursiva. Flipándolo, ¿eh? Lo acabo de cubrir. Eh... Que antes salían... Colores. Pero... Se ve que la gente... O sea, se ve que el... Coño, la gente da mucho por culo y lo pusieron así, ¿sabes? Estos son los que están un poquito más duritos, ¿no? Es que las Pringles, tío, son puto cartón. Que están... Que están bien, pero que son puto cartón. Como lo de J Balvin. Lo peor que le iba a decir iba a hacer la coña, pero digo, no. No sabía decirte. Es que no lo he probado, pero son... Chetos. ¿Sabes? Cuidado ahí, Pringles. Eh... Esto es una puta mierda enorme. Todo el mundo del instituto lo compraba. Esto es una porquería, pero así de grande. O sea... Sois todos subnormales siguiendo al otro tonto que compra esto, y al otro tonto, y al otro tonto, y al otro tonto. Chetos. Hombre, se me lo hacen dado. 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 De una. Eh... Hombre, a ver. Que sí, pero la mayoría de veces... Es que esto tiene más sabor. Ya lo siento. Su puto madre. A ver. A ver. La mayoría de veces prefiero esto porque esto tiene mucho sabor. Y eso que esto tiene mucha sal. Pero esta es mejor. Bueno, en fin. Me jode. Y entre estas dos esta. Vale. O sea, si alguien hace esto... ¿Qué pasa? Quédate. Quédate. Si alguien hace esto y no pone aquí la... 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 La campesina. No sé. Que se replantee su vida. Si sus padres son hermanos o algo. Porque... Porque... Porque vaya. Porque tiene tela. Vale, ya está. Quería ya... Quería hacer esto sin más. Esta injusticia no se podría... No se podría quedar ahí. Eh... Las de York eso. Las... Las mejores. Yo te lo juro que hay gente, tío. En este mundo. Que no entiende de límites, tío. Del terrorismo. Art. Y lo cambio.